Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en... no sé por qué tengo el micro puesto, si se está oyendo ahí, ¿no? ¿Se está oyendo ahí? ¡Hola! Y estamos aquí para jugar a Elvin de Water Sphere, es la beta de uno de los juegos que probamos en el evento digital, cuyo vídeo... Nos vamos a pegar un vicio tesano fácilmente. ¿A esto? A esto. O sea, dos nivellitos. Bueno, dos nivellitos. Del uno, no hemos pasado ninguno de los dos. El que más ha llegado ha sido este, pero... Al 90%. Es rollo... Es rollo ya en Metridass, está en beta, ponemos abajo en la descripción y en el enlace. Está abierta a todo el mundo y podéis contactar con los creadores del juego y tal. Y lo que vamos a hacer es, como mini especial navideño, porque no hemos preparado ni ni vamos a preparar nada... Es un duende, navidades, y ya está. El primero que se pase el primer nivel, obtendrá un... ¡Ay Dios! El cable. Un bono para hacerle... ¡Una puta! ¡Un bono! Algo, 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 algo le tendrá que hacer al que pierda. Es complicadete. ¡Ah, ah, ah! El pringao pierde. Así que nada, vamos a empezar. Estáis viendo a la izquierda la cámara de Minero, a la derecha la mía. A ver quién se pasa primero. A ver, pero no eres ya. Esperate, ¿qué hago? Tap to play. ¿Cuál es tap? Tap es click. ¿Listos? ¿Este? No. ¡Claro que es ese! ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay Dios! ¡No me jodas! ¡Eres un mierdas! A que me lo pasaba primero. ¡Me cago en la...! Lo probamos un montón en el digital y nos picamos un poco. Madre mía, que no salgo. ¡Que no salgo! No va tan mal, eh. Va bien, ¿no? Sí, sí, sí. Es que eres un mierdas tú, ¿no? No es que sea el ordenador, es que eres un mierdas tú. ¿A que llegó el primero? Es un topo, no un pulpo, eh. Además, conocimos al diseñador de niveles, que parece un tipo bastante amargado. ¡Mierda! ¡Me jodes! ¡Una gallina! ¡Dos gallinas! Ah, sí, también hay un mini premio para el primero que consiga gallinas. ¡No! ¡Pepe, ¿por qué me has traicionado? Me espera un pollo, no una gallina. Me espera... Me espera a los que a mí me salió el pepe. Me espera a un hombre, un macho. Ah, y si cogen la bolita azul también ganas puntos. No, 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 no. Venga, 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 venga. ¡No he cogido! ¡No he cogido! Yo también la he cogido antes, no pasa nada. Va a ser difícil de cogerla. Hay que milimetrar el salto. ¡No! ¿Cómo estuvimos aquí bien tres horas? Jugando al Elvin. Llamamos al... Al creador del mapa. Al creador del mapa, por favor. Llamamos tres horas aquí. ¡Ayúdanos! ¡Sálvanos! ¡No! ¡Venga ya! El problema es cuando lleguemos a la curva del no progreso, eh. Te conté lo del efecto, ¿no? Sí, 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 sí. Pues la curva del no pro... ¡No! He saltado, ¿ves? La curva del no progreso es real. Y está estudiada. La clave está en no pensar. Como se va bien... La primera vez lo harás bien... El rey... Ya... Dejarás de avanzar. ¡Mi cago en el...! El mismo punto. La puta curva. Ya te lo he dicho. Reñada, curva. Es que está ahí. Lo bueno es que yo he visto más nivel que tú. Yo he visto hasta el 90. ¡Cerrate la boca, sproncho! Sé lo que viene después. ¡No! Salto milimetrado. Ese nos lo dijo el creador del mapa. Dijo que ese salto estaba milimetrado hecho para fastidiar. Ese lo había hecho para calcular la perfección del fastidio. ¡No! ¡Venga ya! Si le das en la colita te mata. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te salto milimetrado, chaval! ¡Estoy seguro! ¡Ay dios! ¡Noooo! ¡Ochent... ¡Oh dios! ¿Cuánto, cuánto? 83% llegado. ¡83! ¡No! No superas mi... ...mi 90. ¡Cerrate, sproncho! Mi 90 es imbatible y me ha llegado al 100. Estoy focus a esto ya, eh. Es que me imagino llegando al 100. De repente cojo el ordenador y el TGP, y el TGP, y el TGP, lo tiro al suelo y ya abajo. Por cierto, Josema, la capturadora bien, ¿no? Me han dicho que va bien. Que van a sacar 5 modelos nuevos antes de... Antes de que yo me compre... Me ha dicho que Xbox One ahora se graba sola. Ya no he dicho ni capturadoras. No, hombre, de... Es pa' fastidiar. No. Había un... Algo así anunciaron, yo que sé, aunque no lo diga yo... ¡No! ¡Madre mía! Me estoy estresando ya. ¡Esto no va a ver! ¡Ojo de... ¡Noooo! ¡Boom! 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 ¡A la mierda! ¡Déjame pasármelo! ¡Boom! Si me lo paso a la primera... Empezamos en el segundo nivel. Me lo tengo pasar a la primera, ¿eh? No van a hacer trampas, Ángel. No, 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 no. Yo no me... No vale ni tocarme. Me cago la supa. Vamos a hacer una cosa. ¡Otra oportunidad! Tú el uno, tú el uno, yo el dos. Hay que pasarse los dos niveles, ¿no? No. Vaya. Vale. Vale. Si te... Si te doblo, eh... ¡Ay! Puedes saltar encima de los fantasmas. Vale, vale, vale. Si te... Si te... ¿Te acuerdas lo que nos dijo el... El tío... ¿El qué? El creador de los... No. ¿Qué dijo? Dos de los peces esos que volaban... Tenían que poder ir... La gente se ha quedado muy despacado. Si me paso el dos y tú no te pasas el uno... ¡Has ganado! ¡Nijo! Bueno, ya he ganado, eh. O sea... ¿Qué vas a hacer? Te tienes... Tienes... Tengo un plazo de tiempo... Sí. Bastante grande. Bastante grande, no, eh. Tienes un plazo de tiempo para hacerlo. Si no, habré ganado. Hay que saltar encima de los fantasmas, eh. No puedes... Jope... Esta... Esta complicado, eh. Jope, es que... Uff... Es que le voy a enviar un correo al... Que a mi... Puede... Puede enviárselo, eh. Simpático. Puta gallina. Puta gallina. Parece simpático el creador, eh. Javi se llama. Ay, 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 ay. Joder. Encontra un bug, por cierto. No jodas. ¿Puedo reportar un bug? Jajaja. Me ha pillado un fantasma y he saltado al infinito. ¿Pero por qué? ¡Me he pisado! Ay, 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 ay. Mami, esto es complicado, eh. No te he oído, ¿perdona? Que cualquiera que vea el vídeo que no nos conozca... No, que va. Esto es complicado, eh. No sé. Además es navideño. Mira, los arbolitos tienen luces. Tiene sentido y todo. No te levanta. No te levanto. No hago los invernos. Pues... Ay, yo, pero que... ¿Como lo hago? Pato. 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 Es que el puto Dark Souls es más fácil que esto ¿Qué va? No lo has jugado El Dark Souls es muerte Van a sacar el 3 Y dice que los requerimientos de PC son muy altos Yo no sé cómo va a ir en tu mierda consola Pero... Si no tienen ni el 1 Yo el 1 y el 2 los quiero Que me ayude Miguel a pasármelos No, el Dark Souls sí El Dark Souls es un juego que tenías que pasar tú solo sin ayuda de nadie ¡Uy! 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 ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Es como Bloodborne, tío mío se lo compró Es de los creadores Ya, ya, ya lo sé Tío mío se lo compró y se lo compró Muy difícil, ¿no? ¡Uuu! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que llega tarde ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Puede que no me lo llegue a pasar Pero te vas a... Que te va a costar pasarte el tuto Si yo tampoco me lo voy a pasar, es muy complicado, ¿eh? ¡Ay, no! Tengo que saltar encima de fantasmita, vale, vale, vale. Vale, 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 ya lo voy teniendo, ¿eh? Es que es más fácil. Ahora mismo estoy empezando a cogerle un ajo al creador. Esto es más fácil que Geometry Dash, ¿eh? Mucho más fácil. Marea un poco porque a lo mejor los pixeles no son tan claros como el Geometry Dash, pero... No, pero el diseño está muy bien, ¿eh? Está bien, es indie y tal, esas cosas. Nuestros amigos son los indies, hay que quererlos, son como... Son como los pequeños... Los indies son como niños en un mundo de altos al que hay que acompañar. Tenemos que guiar para que nos enseñen la actuación. ¡Noooo! ¡Oh, oh! 66, ¿cuál es tu máxima de momento? 85. ¿Qué te digo? Ah, eres un mierda. Si yo llego al 80 y pico de este nivel, terminamos, ¿eh? ¡Madre dios! Si tú llegas al 80 y pico de ese nivel, pero yo ya me he pasado el 1, continuamos. Que no, pues si no vamos a terminar. Tú no te... Yo este no me lo voy a pasar y tú ese tampoco, o sea que... Jope, es que... Hay que minimizar un montón, ¿eh? Es que los tiene que... Josemar, Josemar. Estoy empezando a ver la pantalla moviéndose de un lado para otro, ¿eh? Se va por el avance de scroll lateral, pero estoy empezando a ver la pantalla hacer así. Me está yendo la pinza. Este es enfermo, menos lo mismo. El puto Legolas corre más. El puto Legolas corre más. No es Legolas. No. Dios, que difícil. Lo que falta es que le pongan un... Un enano. Le pasaría el vídeo al creador, pero no quiero hacer spam y tal. Pásaselo. Toma, mira. Míratelo si... Sin ánimo de... Sin ánimo de... Sin ánimo de lucro, porque no cobramos un... Cobramos un gapo, ¿no? Un gapo en la cara del que no le gusta. De vez en cuando Bullish Network dice, ¡Ey! ¿Qué pasa? No. No estoy equivocada... Me cago en mi 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 cago. Dios, yo lo veo. Directo de doce horas con esto. ¡Noooo! Doce horas se te queda corto... Yo creo que... Veo 24 horas. A ver. Por fuerza de inercia... Cuidado que ser científico... Si cada vez que avanzas un 1% llegas hasta ahí... En teoría deberías poder pasártelo en menos de un determinado margen de tiempo. Es una cosa de normalidad, no me acuerdo de dónde lo leí. ¿Cuántas vidas llevas usadas? Callate, me cago en la puta. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 42. Pues son menos que yo, yo llevo 45 ya. ¿46? ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! No me toques, déjame, déjame, déjame. Déjame hacerlo, déjame. Ahora me he picao. Ahora quiero hacerlo. Vale, 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 vale. Vale. Esto ya no es difícil. Vale, vale, vale. ¡No! Un poco más alto. ¡Madre de Dios! ¡Vamos a por nuestros pecadores! ¡Venga, venga! ¡47! ¡Vaya, yo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! Lo peor es que soy masoca y lo vuelvo a intentar una y otra y otra y otra vez. ¡Uy! Porque si te rindes, te debo una, ¿eh? Yo creo que te voy a pedir un turrón de sushar. Un jamón de jabú. ¡No! Yo creo que no te juro y para eso puedo abrir el parque. ¡Venga, estás la buena! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Es que no paso del pulpo, eh! Por favor, lo que juegan estas cosas no pueden rascarse. Si te rascas con la otra mano, con la izquierda, te desconcentras, ¿eh? Completamente. En el Geometry Dash me pasaba. Hay que sentirse un... Me pasé tres niveles y dije, ya, de aquí no paso. Estoy tan cerca. ¿A que sí? Acabad viendo la pantalla de moverse, ¿eh? Tendréis que... Los creadores, ¿no? Tendréis que ver algo de esto a ver como lo hacéis para que no se vea así porque da miedo. Jope. Hay una increíble vídeo de repente, sale un vídeo de cuatro horas y tres de ellas estamos tú y yo tirados en el suelo con ataques epilepsicos. Si, resulta que el juego de epilepsia se juega mucho tiempo. Jope, ¿eh? Jope, ¿eh? Jope, ¿eh? Se mueve, ¿eh? Te lo juro. Nada, ahora se mueve. Son tus ojos que están acostumbrados a ver al elfo caminar en esa dirección. Yo voy a soñar con este elfo, ¿eh? No, Elvin. Ay, Dios. Me da miedo comprarme el juego, ¿eh? No me ha pasado el segundo. No. No, un lagazo. ¿Qué es? Me ha dado un golpecito del lag. Solo ha sido un nada, Elvin se ha movido un ladito, pero... ¡Ah! En serio, no te lo pasas. Eso es muy fácil al final. ¿Quieres callarte la puta boca? De tantas veces que lo has hecho al final, por incumplir, José Ma. Vamos a poner un tope de 100, ¿eh? Si llegamos a 100 vidas, ya se acabó, ¿eh? Yo creo que 100 intentos para esta basura es suficiente. Pues yo 54, ¿no? ¿Cuántas? 54. ¡Hala! ¿A dónde queda? ¿A dónde llevas tú? 68. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué he hecho? ¡Ah! Pascual se lo pasaba a la primera. Pascual es un puto papel, cabrón. Es que no sé ni cómo hizo lo de una que das. Pascual se está volviendo un rebelde, ¿eh? Me imagino con chaqueta de cuero llegando a todos los eventos con gafas de sol y diciendo A ver, hijos de puta, por el mismo niño... Le estampó un niño la cara contra la mesa. ¿Qué? Cuando era pequeño. Le pusieron un parte por ello. Nos lo contó y no ha sido gracia. No me imaginaba para jugar como un super malote. ¡Ostras! Estoy viendo la pantalla ya no solo moverse un lado para otro, sino vibrar, ¿sabes? Ondular. Está haciendo un movimiento ondulatorio armónico simple. Armónico simple. Sí, es física. ¿Qué vocablos utiliza usted ese? No me diga qué. Creo que no son golpes de lag. Creo que en nuestra cabeza ya. No, no, ya. La curva del no progreso la hemos avanzado ya hace rato, ¿eh? Yo hace, yo hace yo, yo ya. Desde el 10% yo pasé a la curva. ¡Ostras! 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 ¡La niña de la curva del no progreso! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Yo dejé de avanzar en esa curva! ¡Ostras! Se puede hacer una peli así. ¡Ostras! Yo imagino a alguien que nos pregunte y dice ¿Y tú qué haces los domingos o los sábados? Pues no. ¡Ostras! 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 ¿Y qué? ¿Y va bien? ¿En dónde? ¡Lo siento! ¡No salgo la ICO! ¡Diga ICO! ¡Ayúdame! 123 juegos en Steam y yo jugando al elfo. Es que salgo... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo. Nunca sé el título. ¿Cómo se llama? ¿Toddy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo se llama el título del elfo? ¿Elvin? ¿Eh? ¿Elvin? Como Alvin y las ardillas pero en el... porque elf es de elfo y... Yo se imagino de ahí a un... eh... un grupo de estos de... ah... ¿Equipo de qué? Un grupo de estos de drogadicción. ¿Qué? ¿Y tú? ¿Y tú qué problemas tienes? Pues ya... Unas veces... Empezas... Empezas a jugar al elvin... y el elvin se entra pero no se sale. jajaja... Y ahí empieza a rascarse ahí... y me quiero elvin... Necesito... ¿Sabes que lo peor que no juego ni ha salido? Se lo juego a la mesa... ¿Eh? En dos niveles... Ya me lo he pasado mismo... Bueno... No me lo he pasado nunca... El segundo nivel estoy al 99%... Porque el último momento me puse muy nervioso y falle... Y ahora no pasa ni el primer fantasma... ¡Es que es puta droga! ¡No me jodas! Nah, que va... No digas tacos... ¿Quieres que cambiar el puto pulpo, por favor? ¡Que son pulpos! ¡Para mí son pulpos! Pero piensas de lo... más sencillo que hay... Pues a mí parecen pulpos... Espérate... Esto lo fantasma... Es el movimiento que hace... ¡Para! Ando al lado para otro, eh... ¡Ew! ¡No me voy a dar un tarío abajo! ¡Ew! 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 ¡Ah! ¿Hasta que no me lo habíamos dicho que tenga que llegar yo? ¿Hasta el 80? ¿Eh? Voy por el 50 aquí... Pero el calutito está guay... El calutito está guay... El calutito está guay... Pero... ¡Que bueno! Que bueno, que bueno... Que bueno, que bueno, que bueno... Que bueno, que bueno... Que bueno, que bueno, que bueno... Que bueno, pero... Una mil... Es que yo iba a generar un videojuego... Si hay experiencia con videojuegos, hay que jugar con videojuegos. CONTRATADA. ¿Contratada? ¿Y el diseño digital? Yo pido un video. CONTRATADA. Se hacen, se dibujan las manitas para que parezca que quede en 3D. Yo es que me imagino, ¿tienes alguna experiencia con videojuegos? ¡No, tío! ¡Venga ya! ¿Tienes alguna experiencia con videojuegos? Diga Pascual y dice, ¿qué me pasa con videojuegos? Por favor, ponle el puesto directo. Hay gente que llegó a... ¿sabes quién es el de la gorra del videojuegos? No me gusta nada. ¿A el... Fernanfloo? ¡Ese! Ahí Fernanfloo se lo pasó con los ojos cerrados. Todo no, solo los 3 primeros niveles creo. ¿Con los ojos cerrados se lo va a pasar ese...? Está el video. Vaya, tanto de aprender de memoria, los clips. Ahí ya te imaginas los clips. ¿Estás tomando el pico? Vaya, el juego es un... El juego es un conjunto de clips. El juego en realidad es un conjunto de clips. Hay quien para desarrollar esto hace que eso... Un conjunto de clips... Yo imagino a ti con un brazo tomando y dice, Oye, a fin pesan no... Jugamos mal... El el- el- el v- el v- el v- el v- el v- el v- es... El v- el v- el v- es la... el v- el v- es la vida... El v- el v- el v- el v- es la vida... ¿Tienes que haces una puta camiseta con eso? ¡No, tío! ¿Que no? ¿Apostamos? Hacemos una camiseta y es que se la regalamos al que hizo el juego. ¿No? ¿No? ¿Por qué no, tío? No toca. Hay cosas que no tocan. ¿Dónde? ¿Eso que ha ganado todo el informe? Es una buena camiseta con el juego de Zelda. Lo cierto es un nuevo juego. Lo tengo aquí. Uy. Estoy súper guapo. No. ¡Nueve vidas! A tus contrincantes. A los de Elvin. En este juego. En este juego. Mira, mira, mira. Mira que bien está. ¿No? No entiendo que ha podido salir mal. No sé que ha podido ocurrir. Claro. Yo luego llegaré con mi... Con mi abrigo de piel, mis gafas de sol, mis anillacos, mis colgantes... Estas muy bien. A ver si hay que vender la idea. Claro. Dicenme... ¿Alguna idea se te ocurrirá? ¿Verdad? Eh... Quedan po... Seis, eh. Seis intentos. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡He pasado mi límite! ¡No! ¡No! ¡Noventa por ciento! ¡No puede ser! Cuatro intentos. No estoy muriendo aposta. Este intento va a pasar menos. ¡No! 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 Es que el creador... Vamos a ver si... Vamos a hacer un juego en el que a la gente le de un facturado. Vamos a crear un juego... Para... Es que mi cuñado es... Es un cardiólogo, ¿sabes? Vamos a darle trabajo. Mi cuñado es cardiólogo. Vamos a darle trabajo. ¿Dónde? O sea... El mío... El celo de los drogaditos. Ah, pues también. Hacemos que sea una droga. ¿Algo más? El mío trabaja... Con... Epilepticos. Y dice... ¡No te preocupes! ¡Ya está! ¡Alguien más! El mío es psicólogo. ¡De puta madre! Y luego el último dice... El mío es basurero. ¡Sí! ¡Ahí! ¿Se nos han podido ocurrir más oficial? ¡Sí! ¡Eh! Último intento. Espérate, por favor. ¡No empieces! ¡No empieces! Madre mía... Por dios, es que si ahora mismo estuviera sonando música épica... ¿La pongo? ¡This is the north! Imaginas... We are the north. Bueno, pues... ¡Ehhh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Suicídate, suicídate, suicídate! ¡No me puede ser suicídate! Espérate, una última oportunidad. No, suicídate y hacemos la última oportunidad los dos juntos. Espera, espera. Me están sonando unas tripas. Tienes hambre, ¿eh? Llevas tres días jugando a esto, ¿no? Normal. Tío, sácame de aquí, hijo de... ¿Por qué? Último intento, ¿eh? Una. Ponle un milimetrito más. Dos. Y tres. Bueno, ya empezó. ¿Ya? Morí. Cien muertes. ¿Cuánto está durando el vídeo? Lleva más de veinte minutos. Veinte minutos jugando a esto, eh. ¡Veinte minutos jugando a esto, eh! ¡Yiii! ¡Te gané! ¡Madre mía, madre mía! Si desde tu casa me manda... Bueno, no, que no tiene ordenador. Si me mandaras una foto del 100%, te daría algo. Pero no lo has hecho. Has perdido. Así que tengo una guardada. Bien. Tengo una. Tengo una. Me va a doler lo intuyo, eh. Tengo una que le debo a Josema. Y me va a doler bastante, estoy seguro. Ostras. ¿Qué? ¿Me extraño? No te has tirado ni una pide. Me cago en la puta, mi hongo, chaval. Te has tirado dos veces. Solo dos. Y esta cámara es muy buena. Yo solo te has tirado dos veces, ¿verdad? Me va a dar de tirarme también toda la piscina. Es que sí, sí. Yo diría que sí. Especial 175 suscriptores, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Yo... Sí. Me la quiero cobrar. Te tiras a la piscina otra vez. ¿Vas a volver a echar estas navidades? Sí. Pues ya lo tenemos. Estas navidades, Josema se vuelve a tirar a la piscina. Ale, por tercera vez. El PDAN 2016. Josema se vuelve a tirar a la piscina. No somos originales, pero es gracioso. Josema se tira a la piscina. Es como si fuera ya una tradición, simplemente. No digas eso, que si no te vas a tirar todos los años. No me jodas. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. No me lo quites el cabrón. ¿Qué haces? ¿Está clara o no? Sí. Está. 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 Gracias. 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 Gracias.